El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a Televisión Metropolitana SADCB, mejor conocida como Canal 22, a entregar a inversión pública la carta convenio que celebró con América Móvil para el uso y explotación de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos 2016. Y es que ante la solicitud de un particular, la televisora reservó la información, argumentando que revelarse se afectaría a su ventaja competitiva o económica, al revelarse los montos, características, términos y condiciones en todas las particularidades del convenio. La carta convenio es un documento que da cuenta de un acto celebrado por Televisión Metropolitana cuyo objeto es el otorgamiento de América Móvil de una sublicencia no exclusiva de los derechos de transmisión y exhibición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de todo el territorio de Estados Unidos Mexicanos para ser transmitidos única y exclusivamente por televisión abierta y en el idioma español. En este sentido, Televisión Metropolitana adquiere derechos al mismo tiempo que se sujeta al cumplimiento de diversas obligaciones, razón por la cual la carta convenio no podría considerarse en su totalidad como información industrial o comercial. Durante los análisis del caso, la comisionada recordó que previamente en otro expediente se había requerido la misma información y se celebró una diligencia de acceso, misma que sirvió como sustento para la presente resolución. Es algo que la importancia del proyecto radica en el reconocimiento tanto de las obligaciones de transparencia a la que se encuentran sujetos a los organismos públicos como las limitantes del derecho de acceso a la información contenidas en el artículo 6º constitucional consistente en la información reservada y confidencial. Por ello, estimamos que de acuerdo al equilibrio entre ambos derechos previstos en el rango constitucional es la emisión de una versión pública en la cual se advierte el contenido de ciertas partes del convenio que constituyen obligaciones de transparencia y que a su vez se protege aquella información que a nuestra consideración se trata de información confidencial en los términos de la ley en la materia. De la revisión de la carta convenio, la ponencia consideró que se cumplen los elementos necesarios para que los apartados 5 y 7, así como los anexos A, A1, B y C, sean considerados como información sujeta al secreto comercial, toda vez que hablan de distribución, características, términos y condiciones particulares para el uso y explotación de los derechos de la exhibición y transmisión de los Juegos Olímpicos, por lo cual es necesario elaborar una versión pública.